Bueno, tal como les habíamos comentado, o como habíamos charlado la clase pasada, la idea era darles clase hoy, jueves, un poco para adelantar algunos temitas que está necesitando el ingeniero Zarroca, bueno, para poder hacer análisis de funciones. Entonces, voy a comenzar, estamos en esta unidad 3 de derivada de una función, donde estamos viendo aplicaciones de la derivada, ya voy a borrar este título para no perder espacio en el pizarrón, pero dentro de las aplicaciones de la derivada vamos a ver ahora incremento y diferencial de una función. ¿Me escuchan bien? Sí, yo. Bueno, incremento y diferencial de una función. Tiene que sacar el horno ahí. Incremento y diferencial de una función. Bueno, atiendan bien, porque este es un temita que les va a permitir a ustedes calcular valores aproximados de la función. Esperen un ratito que tengo el horno acá al lado. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Vamos. Sí, puntito. Bueno, no, no, no. Bueno, ahora sí. Les decía que este tema les va a permitir a ustedes calcular el valor aproximado de una función. Bueno, porque, digamos, en realidad este es un tema conceptual dentro del tema de derivadas, pero antes se utilizaba mucho este concepto de valor aproximado, porque como yo les había comentado en algún tiempo, calcular el valor aproximado en el incremento de una función muchas veces era cálculos que demoraban muchos días. Y uno podía, a través de las herramientas como el cálculo diferencial, poder calcular el valor aproximado de manera mucho más rápida. Bueno, hoy se utiliza esto desde el punto de vista conceptual y también para alguna aplicación específica en la cual necesitemos calcular valores aproximados. Pero, ¿qué es el incremento y qué es el diferencial de una función? Yo voy a dibujar ahora una función cualquiera. Eje y, eje x, la función y igual a f de x, y tengo un punto p que tiene como coordenadas x, f de x. Si yo ese x lo incremento en un delta x, en un delta x, acá lo hago con valores grandes, que ustedes lo ven, en un delta x, acá, desde cero hasta acá, es el valor x. Este valor, ¿cuánto será? Bueno, será esta distancia más este otro pedacito que está acá, el delta x. O sea, que será un x más delta x. Para ese x más delta x, ¿sí? La función, ¿cuánto vale? Y bueno, yo valoro la función f de x en x más delta x, y me va a quedar acá un valor f de x más delta x. Bueno, este punto lo vamos a llamar punto punto. Yo sabía, por concepto de derivada, que la derivada representa la pendiente de la recta tangente de un punto. Es decir, que si yo saco la derivada en el punto p, ¿qué me va a estar dando esa derivada? Y me va a estar dando la pendiente de esa recta. De la recta que es tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Acá vamos a nosotros formar un triángulo rectángulo, proyectando este segmento hasta cortar acá en el punto R. ¿Sí? Ahí vamos a ponerle PQR y este punto le vamos a llamar S. Ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo que sería PRS. Ese triángulo rectángulo, PRS, yo puedo sacar la tangente, ¿sí? La tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Y la tangente de alfa está representando ¿qué? Está representando la pendiente de esa recta. Alfa, ¿quién sería? Y alfa es el ángulo, que esa recta forma con la dirección positiva del eje X. Entonces, ¿cuánto vale la tangente de alfa? Y la tangente de alfa, vale, cateto, o sea, el alfa S es el mismo alfa que tengo acá, por eso, por, digamos, esta recta, con esta recta, son paraleles, cortadas por una transversal, que es el ángulo que se llama correspondiente. La tangente de alfa, ya aplicada al triángulo PRS, ¿a qué debe pasar igual? Al cateto opuesto, que sería RS sobre cateto adyacente, que sería PRI. Entonces, nosotros podemos decir acá que lo que se ha incrementado realmente la función, cuando vamos desde el punto P al punto Q, lo que se ha incrementado realmente la función, es decir, este punto era un I, lo que se ha incrementado la función, es este valor de acá, un delta I, ¿sí? Es decir, que este FDX, ¿qué sería? Sería un I más delta I, el FDX, sería un I más delta I, ese es el FDX. O sea que, el delta I, es todo el calor futuro, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, acá y vamos reemplazando, tangente de alfa, ¿por qué lo puedo reemplazar? Y como estoy hablando de la recta tangente en el punto P, y yo sé que la derivada representa la pendiente en la recta tangente en un punto, acá lo que estaríamos calculando sería ni más ni menos que F' de X, o sea que la tangente de alfa es F' de X. RS, no vamos a dejar por ahora como está, RS, sobre PR, ¿PR quién es? Y PR es esta longitud, es lo mismo que esta, o sea que sería sobre delta X. Si yo de acá despejo RS, RS, RS no es otra cosa que F' de X por delta X. ¿Pero quién es RS? Y RS que es esta longitud de acá, esta longitud. ¿Qué está representando esa longitud? Esa longitud, chicos, está representando lo que se llama diferencial de I. Diferencial de I. Les recuerdo, vamos un poquito más adelante. Esa es diferencial de I. Y les recuerdo que el delta de I, o el incremento de la función, se llama incremento absoluto de la función, es toda esta longitud, que ni más ni menos que esta, ¿sí? O sea que, desde acá hasta acá, toda esta longitud sería el delta de I. El delta de I, perdón, el delta de I, y esto que se llama diferencial de I, o sea que el D de S que está acá sería el más dinero que el diferencial de I. O sea que acá se llama una formulita. El diferencial de I es igual a la derivada de la función, la derivada que viene la función, por el delta de I. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué representa el delta de I? O el diferencial de I. Perdón. ¿Qué representa el diferencial de I? Y el diferencial de I representa, para ese delta de I, para ese delta de I, cuando la función pasó desde acá. Acá, ¿cuánto varió la función? Si no, si varió todo esto. Pero, siéndote por la curva, si yo variara a partir del punto P con pendiente constante, pendiente constante, ¿cuál pendiente? La pendiente que la, el que resta es la argente, tiene la curva en ese punto P. Si yo a partir del P variara con pendiente constante, en lugar de ir con una curva, me iría por la recta, para ese delta de I, ¿cuánto hubiese variado la función? Y hubiese variado la función un diferencial de I. ¿Es lo mismo hablar del delta de I que el diferencial de I? No es lo mismo hablar del delta de I que el diferencial de I. ¿Delta de I cuánto vale? Delta de I, ¿sí? Delta de I. Delta de I, ¿qué sería? Sería el incremento absoluto de la función. Incremento absoluto de la función. ¿Cuánto vale el delta de I? El delta de I lo voy a hacer acá. Vale. Toda esta lógica. Es decir, vale, la función incrementada sería ¿cuánto? Sería el f de X más delta de X menos toda esta longitud. Menos esta longitud. ¿Y esta longitud cuánto vale? f de X. O sea que el incremento absoluto de la función, chicos, es la función incrementada menos la función sin incrementada. Acá estamos viendo que esto es el incremento absoluto de la función. Para ese delta de X es que yo tengo de variación de la variable independiente. ¿Cuánto ha variado la función? ¿Qué la función? ¿En qué ha variado todo esto? Ha variado todo esto. Y, bueno, entonces, el diferencial de I que sería la variación, la variación real es la variación que tendría la función si yo aguanté un total variado independiente constante que para ese valor es un valor aproximado a esto. ¿Qué tan aproximado? Es muy aproximado y acá estamos viendo que el error que tenemos es un error grande. ¿Cuál es el error que están viendo ustedes acá? Y el error que estamos viendo es esta longitud. Desde acá hasta acá. Ese es el error. ¿Sí? Ya vamos a especificar que ese es el error. ¿Sí? Es decir que cualquier función en un punto por ejemplo este f de x más delta x yo lo puedo calcular lo puedo calcular a través de su valor aproximado. ¿Cuál sería el valor aproximado de f de x más delta x? ¿Cuál sería el valor aproximado? Valor aproximado ¿Cuál sería el valor aproximado? El valor aproximado de f de x más delta x y todo esto sería esta distancia de acá. El valor aproximado sería el f de x más el diferencial de x. Ya vamos a ver ahora vamos a hacer una conclusión de que a medida que el delta de x sea más chiquitito o sea que el punto q se aproxime al punto p porque este punto lo mantenemos como punto fijo a medida que el delta de x sea más chiquitito o sea que el punto q se aproxime al punto p por la recta ¿Qué va a pasar con ese error? Y fíjense el error es la diferencia entonces si el delta de x lo hago más chiquitito está por acá el error va a ser ese y más chiquitito por acá va a ser ese y más chiquitito por acá va a ser ese el error cuando delta x tiende a cero tiende a hacerse cero también eso ya lo vamos a demostrar entonces conclusiones hasta ahora conclusiones primero cualquier función tiene un incremento absoluto porque yo tengo un punto para el cual tengo x fx a ese punto lo incremento donde está y tengo otro punto de x la función vale en x en x en x cuando se ha incrementado la función en y se ha incrementado esta longitud este valor ¿Sí? el diferencial que es lo puede hacer la demostración que es el diferencial y el diferencial sería casi el incremento ¿Sí? casi porque tengo un error y este error de acá o sea que el diferencial es el valor aproximado también del incremento ¿Sí? la diferencia entre los dos me da el error y eso ya lo vamos a sacar el error siempre va a salir como el valor absoluto de el incremento menos el diferencial ¿Sí? lo tomo en valor absoluto porque si esta es la curva este cócava o cócava hacia arriba que vamos a hablar de un tiempo digamos cuando tiene esta inclinación la curva cuando tiene esa curvatura digamos de manera creciente podemos decir que siempre el incremento va a ser mayor que el diferencial ¿Sí? si tiene otra formita en lugar de ser cócava es convexa todo lo contrario ¿Sí? cuando este vamos a tener el incremento menor que el diferencial pero eso ya por eso se toma el valor absoluto bueno hasta acá tenemos la primera parte ¿Sí? podemos decir bueno tendría que hacer una pequeña demostración de de incremento y diferencial y comentar un poco de lo que se llama infinitésimo que algo hemos visto nosotros me parece en límite lo hemos mencionado por lo menos pero bueno a través del concepto infinitésimo vamos a demostrar que el error es igual al incremento menos en la dificultad de la función ¿Sí? les saco la foto de esto y pasamos a la parte del concepto no voy a borrar la gráfica para poder analizar los conceptos bueno ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno voy sacando la foto con la foto con la foto Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora esto que ya les comentaba del error, y después vamos a hacer un pequeño ejemplo como para tener una idea de que estamos hablando. Vamos a ver el concepto de error. Bueno, yo voy a poner las formalitas. Vamos a poner la formulita acá arriba. El incremento es la función incrementada menos la función sin incrementar. El diferencial es la derivada primera de la función por el delta x. Y voy a partir diciendo el concepto de infinitésimo. ¿Qué es un infinitésimo? Un infinitésimo es una función cuyo límite vale cero. Por ejemplo, si yo digo el límite de x menos 2 cuando x tiende a 2, ¿cuánto vale eso? Bueno, si yo hago paso al límite, 2 menos 2 es cero. Como el límite me da cero, este x menos 2 es un infinitésimo para x tiende a 2. ¿Sí? ¿Sí? Es un infinitésimo para x tiende a 2. ¿Sí? Vale decir, recuerden que esto es un infinitésimo. O sea, que un infinitésimo, ¿qué sería? Y un infinitésimo es una función cuyo límite vale cero. Si nosotros analizamos, si nosotros analizamos la derivada de la función, la derivada de la función es el límite de f de x más delta x, lo hago con x más delta x y lo estamos trabajando de esa manera acá, pero no hay un modo x, x más delta x. Entonces, el límite de f de x más delta x menos el f de x sobre delta x, cuando delta x tiende a cero, esto no anima ni menos que la derivada de la función f de x. Si yo paso el f de x más delta x, me va a quedar límite de f de x más delta x, menos f de x sobre delta x, menos f' de x. El límite les recuerdo que está abarcando a todo esto cuando delta x tiende a cero. ¿Y qué te da esto? Y bueno, esto menos esto, ¿sí? Si vos acá se dice que esto es la derivada de la función. Y la derivada de la función menos la derivada de la función, cero. Vale decir que si esta función tiene el límite cero, por la definición que nosotros habíamos dado de infinitésimo, esta función es la derivada de la función. Vale decir que f de x más delta x, menos f de x sobre delta x, menos f' de x, esto que es, y eso es un infinitésimo cuando delta x tiende a cero. ¿Por qué es un infinitésimo? Porque el límite de esa función es cero. Si yo multiplico miembro a miembro por delta x, ¿sí? Es decir, no voy a hacer otro paso más. Multiplico esto por delta x, esto por delta x, y esto por delta x, ¿sí? Todo por delta x, o sea, multiplico el primer miembro por delta x, pero como es una resta, lo puedo decir, ¿sí? Y multiplico el segundo miembro por delta x. Acá se me puede simplificar este delta x con este delta x que está acá, ¿sí? Lo voy a poner así. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, no sé si alcanzan a ver bien ahí. Me va a quedar un f de x más delta x, menos un f de x, menos el f' de x por delta x. ¿Y esto va a ser qué? El delta de x es un valor chiquitito, ¿sí? Es una, es lo que yo incrementé acá al x, ¿sí? Para tener un x más delta x. Entonces sería una constante. Y un infinitésimo, que es una función cuyo límite va a decir, si uno multiplico por una constante, o sea, si el límite es cero, cero por cualquier constante va a seguir siendo cero. O sea, si el infinitésimo lo multiplicamos por un delta x que es una constante, sigue siendo otro infinitésimo. O sea que esta función sigue siendo otro infinitésimo. Le vamos a llamar fi' de delta x que tiende a cero. Fi' de delta x que tiende a cero. Si ustedes se fijan, ¿sí? ¿Qué sería esto que está acá? Y esto que está acá es el delta de i. Esto que está acá, ¿qué sería? El diferencial de i. Es decir, que el delta de i y la diferencial de i, ¿qué da? Lo voy a seguir aquí arriba. El delta de i menos el diferencial de i da un infinitésimo para delta x que tiende a cero. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Esto tiene un valor conceptual muy grande. ¿Qué quiere decir? Esto lo voy a preguntar en la teoría. Quiere decir que, a medida que delta x tiende a cero, si delta x tiende a cero, o sea, el punto q se aproxima físicamente al punto p, va jugando este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Si el delta x tiende a cero, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Y si el delta x tiende a cero, la diferencia entre los dos va a tender a cero. ¿Y quién es la diferencia entre los dos? Habíamos dicho nosotros que la diferencia entre los dos es entre los dos. O sea, que el delta de i menos la diferencial de i, ¿sí? Porque, a medida que delta x tiende a cero, el valor se va diciendo cada vez más chico. ¿Eh? Y es decir, también, que yo voy a poder aproximar este incremento aquí al diferencial. ¿Son iguales estos dos? Estamos viendo que no son iguales. ¿Tienden a hacerse aproximadamente iguales? Depende. ¿Depende de qué? Y depende del delta x. El delta x tiende a cero. Si delta x tiende a cero, ¿qué pasa? O sea, el punto p va a ir sobre la curva tomando distintos valores, aproximando infinitamente al punto p, que es un punto fijo. Y, a medida que se delta x tiende a cero, la diferencia entre los dos va a ser cada vez más chica, más pequeña, va a tender a cero. Es decir, el error va a ser cada vez más y más y más pequeña. Esa es la parte conceptual. Bueno, vamos ahora a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a necesitar borrar el pizarrón, así que voy a sacarle una foto. Vamos a hacer una foto con un ejercicio. Vamos, vamos a poner una foto con la pregunta. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a hacer una foto. ¿Alguna duda está acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda está acá? ¿Alguna duda está acá? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico como para tener bien claro el concepto. ¿Alguna duda está acá? 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 ¿Sí? ¿Alguna duda está acá? 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 x vale 10, vamos a sacar primero el f de x más delta x que sería el f de x vale 2 más delta x que vale 10, o sea vamos a sacar el f de 12, como la función es esta, sería 12 al cuadrado más 12 más 1. Y después vamos a hacer el resultado, después voy a hacer el f de x, es decir el f de x vale 2, que va a ser igual a 2 al cuadrado más 2, bueno acá sería 12 al cuadrado son 144, 144 más 12 sería 156, 157. Y acá 2 al cuadrado son 4, más 2 son 8, perdón, más 2 son 6, más 1 es 7, 7. Ahí podemos sacar el delta de y, que el delta de y es el f de x más delta de x menos el f de x. Y esto me da 157 menos 7, 150 unidades en lo que varió la función, es el delta de y, lo que varió la función cuando el incremento de x es 10 unidades, es 10 unidades. Bueno, vamos a ver ahora cuánto vale el diferencial, cuál sería el valor aproximado, y el valor aproximado sería el diferencial de y, en que no es otra cosa que la derivada de la función para x por el incremento de x, o sea que el diferencial de y va a ser igual a, bueno, tendríamos que sacar la derivada de esta función, sería 2x más la derivada de x que es 1, o la derivada de 1 que es 0, o x más 1, por delta de x. Ahora, vamos a sacar cuando x vale 2 y delta de x vale 10, o sea, vamos a sacar el diferencial de y, pero se anota así mismo, o sea, vamos a sacar el diferencial de f para un x con un incremento delta x, es decir, vamos a sacar el diferencial de x vale 2, o sea, vamos a sacar el diferencial de la función cuando x vale 2 y el incremento de x vale 10 unidades, o sea, 5 por 10 son 50, esa es el diferencial de x. Miren ustedes, les parece que son aproximados, ¿sí? Si yo al delta de y, lo aproximé al diferencial, que delta de y de así es un 50, el diferencial es un 50, o sea que tengo de acá y de acá un error de cuánto, y el error va a ser el valor absoluto de el incremento menos el diferencial, es decir, el error va a ser el incremento que es 150 menos 50, es decir, que tengo un error de 100 unidades, error de 100 unidades, este error es un error grosero, un error grosero, ¿sí? Cometemos una equivocación, una diferencia en valores de 100 unidades, ¿por qué será eso? Ya vamos a ver, ¿sí? Que cuando el delta x es grande, puede ser el triangulito ese que se iba formando entre la recta y la función, ¿eh? Ese valorcito que iba achicándose, bueno, cuando el delta de x es grande, acá nos damos cuenta que el error es grande, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, ya le saco la foto, pero tomando un error de 0,01 unidad. Sacó la foto. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora tomando un delta de x de una centésima. ha sido 0,01 unidad, ¿sí? Acá es 0,01 unidad. Acá va a ser el f de x más delta de x. va a ser 2 más 0,01, que esto sería f de 2,01, que sería igual, bueno, reemplazar acá, 2,01 al cuadrado, más 2,01. Vamos. Ya les copio directamente el resultado. Me da 7,050. Después lo pueden corroborar ustedes. El otro f de x vale 7, o sea que la diferencia entre los dos sería 7,050 menos 7. Me da un incremento de 0,05 unidad. O sea, 5 por 10 a la menos 2. Ese sería el delta de x, ¿sí? El delta de x. El delta de x. ¿Cuánto vale el valor aproximado? Y bueno, ahora voy a hacer lo mismo, ¿sí? El delta de x, acá ahora va a ser, bueno, por delta de x. Acá va a ser el delta de x, 0,01. Y esto es, es 2 por, 2 más 1 por delta de x, lugar en ese x, va a ser 0,01. 0,01. Y esto me da un diferencial de y de 0,05. ¿Por qué? 2 por 2,4 más 1,5 por 0,01. 0,05. Ese sería el diferencial de y. Miren, acá, bueno, acá en realidad, vamos a agregarle dos números más acá. 50, 0,01. Acá es así, 51, ¿sí? Acá, eh, 51 le vamos a poner. Le agregamos una unidad más, porque si no, no vamos a ver el error. El error. Eeeh. 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 Ahora, el 5,01 sería el gran por 10 de la menorz. Perdón, el delta de. 5,01. Por 10 a la menorz. Ese sería el delta de. Bueno, el error, ¿cuánto sería? El error es la diferencia entre los dos. Si nosotros miramos, la diferencia sería delta de y, delta de y de 5,01 por 10 a la menos 2, por 0, lo que es lo mismo 0,0501, menos el diferencial de y, que sería 0,05. Y esto me da un error, fíjense ustedes, de, si yo reto, 0,0501, menos 0,05 me da 0,001. O sea, 10 a la, 1, 2, 3, 10 a la menos 4. Décima, centésima, milésima, diez milésima. O sea, tengo un error de una diez milésima de unidad. ¿Sí? Es un error, error pequeño. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué un error es pequeño? Y porque al ser el delta de, más chiquitito, nosotros habíamos dicho que la diferencia entre, entre el incremento y el diferencial, se hacía menor, se atendía a 0, a medida que el delta de X, recuerden ese triangulito, lo vuelvo a repetir, se formaba entre la recta y la función, a medida que ese triangulito se acercaba, cuando el delta de X se aproximaba a 0, es decir, el punto Q se aproximaba infinitamente al punto P, y el delta de X era más pequeño, el error era más pequeño. Fíjense ahora, que con este nuevo valor de delta X, mucho más pequeño que este, el error es casi insignificante. Muy, muy, muy pequeño. Bueno, sacamos la foto, no sé si hay alguna cosa que quieran preguntar, y si no ya pasamos al próximo tema. ¿Alguna cosita? Escucho, chicos. No, pero... Bueno, ahí fue el otro pizarro. Ahí vimos algunas aplicaciones de la derivada, como son recta tangente, recta normal y van a aproximar. Ahora vamos a ver la unidad número 4, la que se llama 5, no sé cómo estará en el programa, 4, la primera fue de funciones, recta real y funciones, la segunda fue de límite y continuidad, y la tercera de derivada. Y ahora vamos a ver la cuarta, que se denomina funciones crecientes y decrecientes, y ahí vamos a analizar un poquitito a qué se llama función creciente, decreciente, y después vamos a empezar a analizar funciones. ¿Cómo se llama función crecientes y decrecientes? Y a la segunda cuarta. Bueno. 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 Vamos a ver, entonces, vamos a borrar esto. Funciones crecientes y decrecientes. Unidad número 4, dijimos. Funciones crecientes y decrecientes. Bueno, vamos a ver a qué se llama función creciente y función decreciente. Vamos a, primero, ver la función creciente. Yo tengo un punto P de coordenadas A y R. Yo sé que ahí la recta tangente tiene pendiente positiva. Bueno, ¿por qué tiene pendiente positiva? ¿Y por qué te hago? De esta forma, con la dimensión positiva de X, es un ángulo que está en el primer cuadrado. O sea, es menor a 90 grados. Entonces, yo sé que hasta acá, que F' de A, que es el límite de F de X menos F de A sobre X menos A, cuando X tiende A, es F' de A, es positivo. Es positivo. O sea, yo hago anteriormente la consideración que la derivada primera en ese punto P, de abscisa A, es positiva. Bueno, para que esta derivada sea positiva, quiere decir que este límite es positivo. Y para que este límite sea positivo, ¿qué estamos diciendo? Y que el numerador es positivo, y el denominador es positivo, para que más con más te dé más. O también, que el numerador es negativo, y el denominador es negativo, para que menos, con menos, te quede más. Entonces, vamos a poner nosotros, que si, si F' de A es mayor que cero, entonces, ¿qué ocurre? Si F' de A, la derivada del punto A, es positiva, ¿qué implica? Que el numerador, F de X menos F de A, es positivo, y X menos A también es positivo, o, o sea, el numerador es denominador positivo, porque si el numerador positivo es denominador positivo, más con más te va a dar más, y estamos partiendo de la premisa, o de la condición de que la derivada es positiva. O la otra condición, que es que F de X menos F de A, sea negativo, y que X menos A también sea negativo. Bueno, acá nosotros ponemos, que si F' de A es mayor que cero, entonces, F de A es mayor que cero, y X mayor que A, despejo de acá, pasa usted a que esté restando su mano, este F de A también es de otro lado, que F de A es menor que cero, que F de A, y que X es menor que A, y que X es menor que A. Bueno, nosotros podemos decir, o ponernos aquí también, de que si F de A o F' de A es positivo, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cuando X sea mayor que A, entonces, F de X va a ser mayor que F de A. O la otra consideración, es que si X es menor que A, entonces, F de X va a ser menor que F de A. Esto que lo hemos deducido matemáticamente, ¿cómo lo llevamos nosotros allá a la graja? Bueno, miren, muy sencillo. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando la derivada de la función es positiva, ¿sí? Si la derivada de la función es positiva, ¿qué ocurre? Cuando X sea mayor que A, ¿dónde ves que es mayor que A? ¿Por ejemplo? ¿Es X mayor que A? Sí, X mayor que A. Bueno, ¿qué pasa con el F de X? ¿Y el F de X para ese X? ¿El F de X? ¿Cómo debe ser? ¿Y el F de X debe ser mayor que F de A? ¿Sí? Si X es mayor que A, el F de X debe ser mayor que F de A. Vamos a ver acá. O la otra condición, si X es menor que A, ¿cuál sería un X menor que A? Por ejemplo, acá tenemos X menor que A. ¿Para ese X menor que A? ¿Menor que A? ¿Cómo debe ser el F de X? ¿Cómo está acá? ¿Está la función? El F de X va a ser menor que F de A. ¿Sí? Cuando esto se cumple, chicos, cuando esto se cumple, ¿qué estamos diciendo nosotros? Estamos diciendo que, por lo tanto, F de X es creciente en A y en un entorno de centro A. Y en un entorno de centro A. Acá, la conclusión del coronario es esto que está acá. ¿Sí? Partimos nosotros de la premisa que la derivada de una función es positiva. Para que sea positiva, numerador positivo, denominador positivo. O numerador negativo, denominador negativo. Despejando, llegamos a esta conclusión. Que cuando una función tiene derivada positiva, ¿qué quiere decir eso? Que cuando X sea mayor que A, el F de X va a ser mayor que el F de A. Y si el X es menor que A, el F de X va a ser menor que F de A. Cuando eso ocurra, estamos diciendo que F de X es creciente en A y en un entorno de centro A. ¿Sí? Acá estamos analizando un punto. ¿Sí? Estamos diciendo, en este punto, la función es creciente. Y en un entorno del punto. ¿Sí? En un entorno del punto, también la función es creciente. Cuando la función es creciente, en un intervalo del dominio, se dice que esa función es estrictamente creciente. ¿Bien? Por ejemplo, supongamos, entre, a este punto que me puse, ¿qué es? Porque, no sé, pero, supongamos que, y acá le sacamos a este punto, B, y a este punto C. Yo digo que acá, en A, la función es creciente. Y en un entorno de A, la función también, es creciente. Pero como yo sé que es creciente acá, 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 es decir, es creciente entre B y C, yo puedo decir, ahí, que la función entre B y C, es estrictamente creciente. ¿Sí? Entre, o E, el intervalo, B, C, del dominio, la función, es, estrictamente creciente. Es, estrictamente creciente. Bueno, no lo vamos a hacer, para el caso de una, este, de una función decreciente, porque, ¿qué tendríamos que analizar para la función decreciente? Es que esto, en lugar de ser positivo, sería negativo, y si es negativo, acá, el numerador, si es positivo, este tiene que ser negativo, y si el numerador es negativo, este tiene que terminar, tiene que ser positivo. ¿Sí? Cuando haga, bueno, van a tener las condiciones para una función decreciente. No tiene sentido hacerlo, pero cuando yo, pregunte en el examen parcial teórico, demuestre, que una función, es, eh, creciente, o decreciente, cualquiera de las dos le puedo preguntar, en un punto A, eh, y en un entorno de ese punto, usted tiene que hacer esta demostración. sencillita, cortita, conceptual, no tenemos nada que, 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 que sea complejo, simplemente, demostramos que, la función, ¿sí? Cuando tiene derivada positiva en un punto P, de abscisa A, en ese punto la función es creciente, ¿sí? Y cuando es creciente para un intervalo de dominio, se dice que para ese intervalo de dominio es estrictamente creciente. Y lo mismo, se aplica al concepto para función decreciente. Bueno, ahora vamos a analizar, una función, y después vamos a ir a ver, los métodos, para analizar funciones. Antes les voy a, sacar una copia, ahí te acabamos de mostrar. Esto, puede ser, tema, de, examen. No quiero sorpresa después, ¿eh? ¿No lo dio? Sí lo di. Esto, es, función, creciente. No vamos a hacer la decreciente, porque es exactamente lo mismo, y perdemos tiempo, ¿sí? Este, pero, ya ustedes pueden, con esto, hacer la otra también. Bueno. Voy a hacer, una gráfica, y vamos a analizar, ¿no se ve la pregunta? Señor, sí. Cuando hacemos, la otra función, decreciente, que en ese caso, la recta, cambia la inclinación, la curva es de otra forma. Mirá, acá, acá, es una recta creciente. ¿Cómo sería para que sea deficiente? le voy a dar un poquitito, un poquitito, un poquitito, el pantallazo. ese sería el punto P, A, F, A, F, y A. no tiene que ver la concavidad, yo creo que les comenté mal recién, no tiene que ver la concavidad, tiene que ver la forma, o sea, la recta tangente, cuando, la recta tangente, tiene un ángulo menor de 90 grados, la función es creciente, cuando la recta tangente, forma con la dirección positiva del F, un ángulo mayor de 90 grados, ese alfa es mayor a 90 grados, y menor, perdón, y menor a 180 grados, o sea, está en el segundo cuadrado, ¿sí? Ahí vas a ver que la función es decreciente, ¿sí? En este caso, cuando vos saques la derivada, en lugar de ser positiva, acá, ¿qué va a ser? Negativa, y para que sea negativa, si el numerador es positivo, el denominador tiene que ser, fíjate acá, este es positivo, este es positivo, este es negativo, y este es negativo, ¿por qué? Porque más por más, te va a dar más, o menos por menos, te va a dar más, entonces, cuando vos analices la otra, vas a decir acá, si F' de A, es menor que cero, y que esto, si esto es positivo, este va a ser negativo, y si este es negativo, este va a ser positivo, y ahí haces exactamente, ¿sí? Este es más, menos, o menos, más, ¿sí? y haces exactamente lo mismo, despejadas en todo, y vas a llegar a que F' de X es decreciente, para ese punto del dominio, y para un entorno de ese punto, y si es decreciente, varios puntos del dominio, se dice que en ese intervalo de dominio, es exactamente negativo. ¿Se entiende el concepto? Gracias, profesor. Bien. No lo voy a hacer a la demostración, pero se la voy a tomar en el, en el, en el examen, este, te voy a dar. Bueno, vamos a, borrar. Esto es, pienso que esta unidad es muy, pero muy, muy conceptual. Antes de analizar, este, los métodos, para máximo y minimos, vamos a sacar algunas conclusiones. Voy a hacer una gráfica, y vamos a ir sacando algunas conclusiones. punto A, punto B, C, D, E, F, y G. Por supuesto las abscisas de estos puntos son en mi núcleo, el punto A es el abscisa, el punto B, el punto C, D, E, F, F, G, tenemos acá la función igual a F, ¿qué conclusión podemos sacar acá nosotros? Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es que en el punto A, ¿cómo es la función? Si yo analizo la recta tangente, esa recta tangente tiene un ángulo alfa menor a 90 grados. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la función está en el punto A y en un entorno de ese punto, ¿cómo es la función? La función es creciente, creciente, crece la función. Entonces vamos a decir que en A y en un entorno de A, F de X es creciente. ¿En dónde más se cumple esto? Y en el punto E. En el punto E, fijate, si yo saco la recta tangente, el ángulo alfa es menor de 90 grados. Por lo tanto, en el punto E y en un entorno de centro E, F de X, también es creciente. Primera conclusión. ¿Por qué? Bueno, acá no solamente es para E, sino que si yo tengo un entorno de E, yo me refiero que en ese entorno la función va a creciente. Perfecto. Pero yo acá tengo creciente, nada, pero si yo hubiese tomado un punto por acá, por acá, para todos estos puntos la función es creciente. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué? ¿Para qué intervalo? Bueno, el intervalo que va desde el medio infinito, desde B lo infinito, hasta B, en ese intervalo del dominio, ¿cómo es la función? La función es estrictamente creciente. F de X es estrictamente creciente. ¿Y dónde más? Es estrictamente creciente. Y bueno, acá en E era creciente, acá en E era creciente, acá también era creciente. Pero el intervalo que va desde B hasta F, también F de X es estrictamente creciente. analizamos otros puntos. Segundo. ¿Qué punto analizamos? Y ahora analizamos, por ejemplo, el punto C. ¿Qué ocurre en C? Si yo saco la recta tangente en C. El ángulo alfa es mayor de 90 y menor de 180. Entonces, ¿qué decimos? Que en C, en el punto C, de abscisa C, y en un entorno de C, ¿cómo es la función? Y a medida que el X avanza, el más o el mayor, el F de X es menor. Eso lo habíamos demostrado hace un rato. Entonces, podemos decir nosotros que en C, y en un entorno de centro C, cuando no pongo el radio, es un radio chiquitito, pero hacemos hincapié en que el centro es C. El radio puede ser un radio muy próximo al punto, infinitamente pequeño. Y en un entorno de C, F de X es decreciente. ¿Dónde más? En G. En G también ocurre lo mismo. Si yo, en el punto G, que tiene abscisa G, si yo tomo un entorno de centro G, a medida que el X aumenta, el F de X es más chico. Entonces, nosotros decimos que en G, y en un entorno de centro G, F de X es también decreciente. ¿Y dónde será estrictamente decreciente? Y bueno, acá estamos viendo que para este intervalo B, D, la función, decrecen todos esos puntos. Entonces, podemos decir que en el intervalo que va D de B hasta D, y en el intervalo que va D de F hasta más infinito, más infinito, ahí F de X es estrictamente decreciente. decreciente. Estrictamente decreciente. Bueno, ¿qué otra conclusión podemos sacar ahí? Ya vimos los puntos donde la función es decreciente, los intervalos donde la función es estrictamente creciente, e hicimos lo propio con los puntos donde la función es decreciente, los intervalos donde la función es estrictamente decreciente. ¿Qué pasa en el punto B? ¿Qué pasa en el punto D? ¿Y qué pasa en el punto F? En el punto D, B, perdón, la red también es horizontal. Lo mismo pasa con D y lo mismo pasa con F. ¿Sí? Es decir, tercera conclusión. F' de B F' de B y F' de F va a ser igual a cero. Cuando eso es, cuando es igual a cero, yo, cuando la derivada es nula, ¿sí? Yo, ¿qué tengo acá en este caso D, D y N? A ver, ¿qué tenemos? ¿Un máximo, ¿no? en B ¿Dónde tenemos máximos? En B y en F existen máximos. ¿Sí? Máximos. Cuando se habla del máximo es porque, por ejemplo, en F, si yo tomo F, ¿sí? Quiere decir que en F yo tengo un máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si yo tomo un entorno al centro F, por un lado, la función crece y a la derecha la función decrece, ¿sí? Es decir, pasa de una derivada positiva en el punto F la derivada es nula y a la derecha de F la derivada vuelve a ser negativa. ¿Ok? ¿Y qué pasa en D? En D existe un mínimo. Si yo tengo un máximo o un mínimo, esto escúchelo bien porque también es conceptual y se lo voy a preguntar en el teórico porque es conceptual. Si yo tengo, si tenemos, si tenemos máximos o mínimos la derivada primera de la función en esos puntos, ¿cómo es? Es nula. Si vos tenés un máximo o un mínimo, vos asegurás que en esos puntos donde vos tenés máximos o mínimos, la derivada es nula. La pregunta al millón, ¿podemos decir que podemos decir que si yo tengo derivada nula necesariamente hay un máximo o mínimo? Si yo tengo un máximo o mínimo, máximo o mínimo, yo ya aseguro que en esos puntos la derivada es cero. Viendo la gráfica digo que en pie la derivada es nula. Entendés la derivada y la derivada es nula. O sea, cuando vos tenés un máximo o mínimo, vos asegurás que la derivada sea nula. Ahora, la pregunta al revés. Si a mí me dan como dato que una función tiene derivada nula, pero yo no conozco la función, me dan como dato que la derivada de la función es nula, ¿puedo asegurar que tengo un máximo mínimo? Vayan pensándolo, voy a ir borrando, ¿sí? Voy a ir borrando esto porque me necesita un poquito más pizarrón porque me faltan dos conclusiones más o tres. Vuelvo a repetir la pregunta. Yo sé que en B tengo un máximo, en D tengo un mínimo, en F tengo un máximo, ¿sí? En los tres puntos, como yo tengo máximo o mínimo, yo aseguro que la derivada es nula. En B y F máximo, en D mínimo, o sea que si tenemos máximo o mínimo, la derivada primera de la función en esos puntos es nula. La pregunta al revés. Si yo no conozco la función, pero a mí me dicen que una función tiene derivada nula en un punto, ¿yo puedo asegurar que tenga máximo o mínimo? La pregunta va a estar en la conclusión cuarta. Vayan pensando la pregunta. Se acuerda la foto. Gracias. 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 ¿Alguno respondió ya la pregunta? ¿Alguno puede contestar la pregunta? ¿Profe? Sí. Por ejemplo, si la función que estamos considerando es una recta y esta es paralela al eje X, ahí su pendiente es cero. analiza una curva porque si la derivada es nula, está bien, puede haber una recta horizontal que la derivada es nula en el cual no hay ni máximo ni mínimo. Esa tiene derivada constante en todos los puntos. pero analiza una función que pueda tener derivadas nulas, positivas y negativas. La pregunta es, como en este caso, si la derivada es nula, perdón, si yo tengo máximos o mínimos, yo aseguro que la derivada es cero en esos puntos. Ahora, suponete que yo no conozca la función. Cuatro. No conozco la función. No conozco F de X. No conozco F de X. Y a mí me dicen que F' de un punto X es cero. ¿Sí? Un F' de este, H, no vamos a ver, es cero. ¿Sí? F' de H es cero. ¿Puedo asegurar? ¿Puedo asegurar? Sabiendo que la derivada de un punto es cero, ¿puedo asegurar que tengo que tengo máximo o mínimo ¿puedo asegurar que tengo máximo mínimo? La derivada es nula, pero yo no conozco la función. A mí me dicen, mira, en la función hay un punto que tiene derivada nula. ¿Vos podés decir, podés asegurar que en ese punto tenés máximo mínimo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Miren esa función. F de X igual a X al cubo. ¿Sí? Yo sé que si X vale menos 1, menos 1 al cubo es menos 1, y para 1 es 1. para 2, 8, o sea, ¿cómo viene la curvita? La curvita es esta. Esa es la función igual a X Q o F de X igual a X. ¿Qué pasa en este punto? ¿Qué pasa en ese punto? En ese punto, la curvita, ¿sí? Acá la dibujé, la voy a dibujar un poquito mejor para que la vean bien. La curvita hace esto, mirá. Ahí se achata y después vuelve así. Bueno, la dibujé peor, pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Hay un punto que es cero donde, ¿cómo es la recta tangente? Horizontal. ¿Sí? Horizontal. Y sin embargo, chicos, no tenemos ni máximo ni mínimo. Pero entonces que F' de cero, si yo salgo de la derivada, F' de X va a ser igual a 3X cuadrado. Si yo reemplazo la X por cero para cero, me da 3 por cero al cuadrado, cero. Fíjate, en cero la derivada es nula y estamos viendo que la recta tangente es horizontal, pero sin embargo no tengo ni máximo ni mínimo. O sea, que la pregunta es, ¿puedo asegurar que tengo máximo mínimo sabiendo que la derivada primera es nula? Si la derivada primera es nula, ¿puedo asegurar que tengo máximo mínimo? no. No puede asegurar. ¿Por qué? Y acá estamos viendo el ejemplo. Esto se llama punto de inflexión. En ese punto de inflexión la curva cambia de concavidad. Ya vamos a ver qué es concavidad, pero una curva es cóncava o cóncava hacia abajo porque lo tiene esta formita. Una curva es convexa o cóncava hacia arriba porque lo tiene esa formita. De acuerdo, la vamos a analizar por qué. Pero acá, fíjate, en esta parte tendría esta formita. A la izquierda de cero tendría esta formita que sería cóncava. A la derecha de cero tendría esta otra formita que sería convexo. O sea, pasa de cóncava a convexo. En este punto, a pesar de que la derivada es nula, no tengo ni máximo ni mínimo. Entonces, ya está respondida la pregunta. Cuando vos tenés un máximo o un mínimo, vos podés asegurar que la derivada en esos puntos es nula. Y aparte de ser nula, ¿qué va a pasar a la izquierda y a la derecha? Y cambia de signo. Si vos tenés un máximo, a la izquierda la derivada es positiva porque crece y a la derecha la derivada es negativa porque decrece. Si vos tenés un mínimo, a la izquierda la derivada es negativa porque decrece y a la derecha va a ser positiva porque crece. Máximos o mínimos. ¿Bien? Entonces, la cuarta pregunta, si yo no conozco Fdx y a mí me aseguran que la derivada es nula, no puedo asegurar que tenga máximo mínimo. De hecho, puede ser que tenga máximo mínimo, no quiere decir que no, pero también puede ser que no tenga máximo mínimo. O sea, yo no puedo asegurar que haya un máximo mínimo cuando la derivada me dice solamente que la derivada es nula. y la quinta conclusión quinta conclusión tiene que ver con qué pasa a derecha e izquierda. en el punto B, por ejemplo, si yo tomo el punto B y tomo un valor a izquierda que sería A y un valor a la derecha que sería C, yo veo que en A crece la función y en B de 3 si a izquierda si a izquierda crece crece o mejor dicho crece no es positiva crece la función si a izquierda F' de A la vamos a poner es positiva y a derecha F' de C es negativa entonces yo aseguro que en F' de B va a ser igual a cero y ahí estoy en presencia de un máximo. por el contrario si a izquierda F' de C es negativa y a derecha F' de E es positiva si decrece y luego crece acá cuando D crece es negativa la derivada cuando crece yo aseguro que F' de D es igual a cero y estoy en presencia por acá existe máximo y acá existe un mínimo un mínimo es decir esto es un criterio que vamos a tener en cuenta nosotros para analizar funciones ya también vamos a ver con otro ejemplo cuando hay cambio de signo o sea para que haya máximo mínimo es condición necesaria que la derivada primera sea cero pero no es condición suficiente porque es por lo que acabamos de decir si la derivada es cero yo no puedo asegurar que haya máximo mínimo pero nosotros partimos de la base que para que haya un máximo mínimo la derivada primera tiene que ser igual a cero pero tenemos que seguir analizando porque esa condición necesaria no es suficiente cuál es la condición suficiente y que haya como decimos acá cambio de signo en la derivada primera a izquierda y a derecha si pasa de ser a izquierda positiva y a derecha negativa la derivada primera aseguro que en ese punto tengo un máximo un máximo si pasa de ser negativa a izquierda la derivada primera y a derecha la derivada primera positiva estoy en precedencia de un mínimo acá estamos viendo que tenemos dos máximos máximo uno y máximo dos le vamos a poner máximo uno y máximo dos lo voy a poner acá porque parece Máximo dos Máximo dos bueno si en un punto la la este eh si si perdón eh si yo tengo acá eh un máximo y otro máximo estos son máximos eh relativos en realidad ¿si? pero hay dos tipos de máximos 6 el máximo absoluto y el máximo relativo ¿cuál de los dos? B o F es un máximo absoluto voy a ir poniendo el cargador de batería porque me estoy quedando sin carro ¿cuál es máximo absoluto? B o F B ¿por qué? ¿por qué? y porque en el punto de abscisa B B minúscula tengo un punto de ordenada máxima de toda la función ¿eh? no hay ningún otro valor de la función que tenga un valor de ordenada mayor a que la que tengo en el punto B ¿sab en el punto reflí o benefic el pan es en el punto o ¿16 Gracias. Entonces, vamos a decir que en B tengo un máximo absoluto. Absoluto. ¿Por qué? Y porque no hay ningún otro punto en la función que la ordenada, este valor, sea mayor que ese punto. Acá tengo un punto de el otro máximo, pero la ordenada esta, con respecto a esta, ¿cuál es mayor? Esta. Entonces, en B tengo un máximo absoluto. En F, ¿cómo será el máximo? Cuando no es absoluto es relativo. ¿Qué quiere decir? Que es relativo a un intervalo de dominio. Pero que no es un máximo absoluto para todo el dominio de esa función. ¿Y en D qué tendré? En el punto D. ¿Qué tendré en D? ¿Absoluto o relativo? Mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Relativo. ¿Por qué es relativo? Porque este valor que tengo acá en D es una ordenada mínima, ¿sí? Pero hay valores que siguen, la función para acá sigue creciendo, tomando valores cada vez más chicos. O sea, que este no es el menor valor de toda la función. No es el menor valor de toda la función. Entonces, ahí tengo un mínimo relativo. Bueno, vamos ahora a ver los métodos para analizar máximos mínimos. Pero, ustedes ya pueden sacar la primera conclusión. Para analizar máximos mínimos, la primera condición es que la derivada de esa función sea cero. Ahora, ¿yo puedo asegurar, teniendo un punto donde la derivada es nula, que haya un máximo mínimo? No. Por eso se dice que la condición, que la derivada primera sea cero, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es la condición suficiente? Bueno, tengo que seguir analizando. Un método, que ya vamos a ver, que es el método de la derivada primera, porque con la misma derivada primera, vos analizás si tenés máximo mínimo, es tomar un valor a izquierda de los puntos donde la derivada se hace cero, y otro valor a la derecha es fijarte si hay cambio de signo en la derivada primera. Si hay cambio de signo, vos asegurás que tenés un máximo mínimo. Según como sea el cambio de signo de izquierda a derecha, si pasa de ser positivo a negativo, tenés un máximo, y si pasa de ser negativo a positivo, tenés un mínimo. Esa es la primera condición. Bueno, vamos a sacar una foto de esto, y ya comenzamos con los métodos para calcular máximos o mínimos. Creo que ya estamos en hora. Ya estamos en hora, ¿no? Escuchame, ¿qué tienen ahora? ¿Tienen alguna otra cosa? ¿Podemos tirar diez minutitos más? Tenemos hasta las ocho y media, de las nueve. Por eso, me habían dicho que hasta las nueve no tenían nada. Vamos a tener clase hasta las ocho y media, así hacemos las dos horas del teórico. Le doy el método y ya con eso los dejo por hoy. Va a ser rápido. Ahí les mandé la otra gráfica. Y bueno, vemos el último temita por hoy. Otra clase también le pedí a Sarroca, y tuvimos clase hasta las nueve de la noche. Porque me dijeron que hasta las nueve no tenían nada. Aprovechando para adelantar teórico, porque si no, pues, es feo ver la práctica con muy poca teoría. En cambio, si ustedes ya van a fortalecer un par de teóricas. Bueno. Vamos a ver entonces ya con todas las herramientas que hemos visto, y estas consideraciones, y estas demostraciones que hemos hecho, vamos a ver métodos para calcular máximos o mínimos. Y para ver los métodos, para calcular máximos o mínimos, voy a trabajar con dos funciones. Y igual a x cuadrado, para que lo vean. Y igual a menos x cuadrado. Y voy a graficar para cada una de estas funciones, la derivada primera y la derivada segunda. x cuadrado, ¿cómo sería? 1, 2, menos 1, menos 2. Para 1 y menos 1, 1. 2, menos 2, 4. Y acá. Eje I. Y eje X. Cero. Y eje X. Y eje X. Y eje X. Y eje X. Gracias. Bueno, si sacamos la realidad primera, el prima es igual a 2x. Si yo lo agrafico, este sería y prima para 1 por 2, 2 y para menos 1, menos 1 por 2, menos 1 por 2. Y la derivada segunda sería 2. Así que y segunda, en 2, es una recta así. Esta es al revés. Mi primera sería menos 2x, o sea que para 1, 1 por menos 2, menos 2. Y para menos 1, menos 1 por menos 2, es más. Y para la derivada segunda, menos 2. Acá vamos a sacar conclusiones. Fíjense que acá tengo el cero que tengo, la recta tarjeta horizontal, tengo un mínimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando tenía mínimo? A izquierda le crecía y a derecha crecía. Si decrecía a izquierda, fíjate que la derivada primera izquierda para todos esos valores me da negativa. En este punto la derivada es cero y a derecha crecía. En este punto la derivada es cero y a la derecha que crece, la derivada vuelve a tomar valores positivos. ¿Sí? Primera conclusión. En un punto donde tengo un mínimo, la derivada es nula y a izquierda y a derecha hay cambio de cinto en la derecha, siendo a izquierda negativa y a derecha positiva. Segunda conclusión. ¿La derivada segunda cómo es? Positiva. Es decir que cuando vos tenés un mínimo, la derivada segunda, en ese punto donde vos tenés el mínimo, es positiva. ¿Sí? Y vamos a ver después qué es esto. Cuando la derivada segunda es positiva, la función es cóncava. ¿Sí? Cóncava o cóncava hacia arriba. Lo mismo pasa acá. Cuando vos tenés un máximo, la recta tangente es horizontal. Si la recta tangente es horizontal, ¿sí? Y tenés un máximo, ¿qué estamos diciendo? Que pasa de ser a izquierda creciente y a derecha decreciente. Si crece a izquierda, a izquierda la derivada primera es positiva. Si decrece a derecha, la derivada primera es negativa. ¿Sí? Acá pasa de ser negativa a positiva y acá pasa de ser positiva a negativa. Y en el punto la derivada segunda es negativa. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando vos tenés un máximo? Y cuando vos tenés un máximo, la derivada segunda es negativa en ese punto. Y se dice que la curva, cuando tiene esa formita hacia abajo, la curva es convexa. Es decir, siempre que tenga un máximo, la curva va a ser una curva convexa. Entonces, atiendan bien acá, chicos. Los métodos para calcular máximo y mínimo son dos. Con esto cerramos. El primer método. Primer método. ¿Sí? Método de la derivada primera. Método de la derivada primera. ¿Sí? ¿Por qué se llama método de la derivada primera? Porque se utiliza nada más que la derivada primera. La derivada segunda no la utilizamos nada. ¿Cómo se hace para analizar máximo o mínimo con el método de la derivada primera? Primero, ¿sí? Cuando vos tenés una función i igual a f de x, primero hacés f' de x y la igualás a cero. Igualás a cero. Igualás a cero. ¿Por qué es igual a cero? Por condición necesaria de máximo mínimo. ¿Sí? ¿Sí? Necesaria. Pero no es suficiente. Hay que seguir analizando. ¿Sí? Acá se saca la derivada primera, es igual a cero y se calculan las raíces. Raíces. ¿Sí? x1, x2, xn. Segundo. Segundo. Se toman valores a izquierda y a derecha. ¿Sí? A izquierda y a derecha. ¿Sí? De los puntos donde la derivada primera es nula. Si vos tenés un punto donde la derivada es nula. Ponete acá. En estos dos puntos la derivada es nula. ¿Eh? Vamos a llamarle este... Vamos a hacer así. A. F' de A es cero. Se toman valores, o este B. F' de B es igual a cero. Se toman valores a izquierda y a derecha de esos puntos. C y B. E y F. Si pasamos. Si F' de C es menor que cero. Y F' de D es mayor que cero. En A existe un mismo. Máximo. Si F' de E es mayor que cero. Y F' de F es menor que cero. En B existe máximo. Máximo. Existe máximo. O sea. Con la derivada primera tenemos que analizar a izquierda y a derecha. ¿Sí? Y tercero. Tercero. Se calcula. Si. 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 reemplazando a la función. Eso es método de la derivada primera. Y el método de la derivada segunda, esto es exactamente lo mismo. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que acá cambia el paso 2. Voy a sacar una foto de esto. Vemos el paso 2 y ahí cerramos. Gracias. Bueno, el último método de la derivada segunda, que esto posiblemente ya lo han visto, lo he empezado a ver con esa roca. El método de la derivada segunda es esto que está acá. Vos sabés que siempre que tenés un mínimo, la función es cóncavo, cóncavo hacia arriba, y la derivada es positiva. Siempre que tenés un máximo, la función es convexa o cóncavo hacia abajo, y la derivada segunda es negativa. Entonces, lo que se hace acá, el paso 1 es idem, el paso 3 es idem, valía el paso 2. Lo voy a borrar nada más que al paso 2 para que lo vean. El paso 2, se calcula la derivada segunda, se calcula f segunda de x y se valoran o reemplazan las raíces. x1, x2, xn. Si la derivada segunda de x1 te da negativo, ¿qué tenés? Si la derivada segunda es negativa, tenés un máximo. Entonces, entonces, existe máximo en x1. Y acá, existe mínimo en x1. Vos analizás y mirás, el cinto es la derivada segunda. contrariamente a lo que parece que la derivada segunda debería ser positivo cuando tengo máximo, negativo cuando tengo mínimo, no es. Es al contrario, es al revés. Cuando tenés un máximo, la derivada segunda es negativa. Cuando tenés un mínimo, la derivada segunda es positiva. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Ya me estoy quedando sin carga también. Así que, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Ella en el horario normal, saco la última foto y se la subo al grupo. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar? ¿Nada? No, profe. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Gracias por la atención y por la paciencia. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias.